Bueno, soy el doctor Darcy Ferrer, hablo desde La Habana, Cuba. Pero ahora mismo, desde donde estoy expresando estas palabras, pues hay un pueblo que sufre el embate de una dictadura desde hace ya más de medio siglo. El pueblo cubano vive en condiciones extremas, con la constante violación de todos sus derechos, de sus libertades, y con un creciente sufrimiento y dolor ante tanta injusticia, ante tanta involución social y procesos de incivilización, que es a donde nos llevan esta junta militar liderada por los hermanos Castro. Estamos requeridos de solidaridad, estamos requeridos de esa mano solidaria de nuestro compatriota latinoamericano para también nuestro pueblo poder disfrutar de libertad, poder disfrutar de los derechos que se les garantizan, o que son inalienables a todo ser humano por su condición humana y para poder garantizarle la dignidad a las personas. Es muy triste la situación de Cuba. Existe una propaganda que vende una Cuba irreal, que no es la Cuba de los ciudadanos. Acá las esperanzas de progreso son nublas, aquí las cárceles están llenas de personas que muchas veces ni siquiera han cometido delitos simplemente por querer alimentar a su familia, que terminan en la prisión. Acá la familia cubana está, las privaciones son lo cotidiano, desde cosas tan básicas como poder alimentarse, poder vestirse, transportarse, tener una vivienda digna. Todo es bastante gris en la realidad cubana. Los mismos logros que se le achacan como la educación, la salud, todo eso responde a unas propagandas falsas que nada tienen que ver con la realidad. O sea, la atención de la salud de los cubanos es pésima, el sistema de salud prácticamente ha colapsado. La educación es más doctrina política que enseñanza real. Cuba ha hecho, este gobierno le ha hecho mucho daño a la región, fomentando violencia, generando muchas consecuencias a lamentar en las realidades de nuestros países. Y es algo que también debe ser considerado a la hora de ayudar al pueblo cubano a encontrar la libertad, a encontrar respeto a sus derechos y a lo que los llamo, a todo el que pueda estar viendo este video, para que nos extiendan su mano y nos rompan, pues ayuden o contribuyan a que nuestra realidad sea distinta, a que haya un amanecer, una primavera también para los cubanos que tanto la ansiamos y tanto la necesitamos. Mi nombre es Jorge Oliveira Castillo, soy cubano, nacido en la ciudad de La Habana. Para hacer un breve currículum profesional de mi vida, bueno, pues fui editor de la televisión cubana durante los años 1983-1993. Posteriormente, bueno, ahí trabajé en la realización de varios programas, incluido en el Noticiero Nacional de la Televisión. Posteriormente, en el año 93, paso a integrar la fila de la disidencia en la agrupación sindical Confederación de Trabajadores Democráticos de Cuba. Hasta allí, estuve alrededor de dos años, posteriormente, en el 1995, paso a integrar las filas del periodismo independiente, hasta el día de hoy. Primeramente, desarrollé mi labor periodística en la agencia de prensa independiente Habana Presa, agencia que dirigí de 1999 hasta el 2003. En el 2003, precisamente, soy aceptado y condenado en la causa conocida como la Primavera Negra. Soy un miembro, un integrante del Grupo de los 75. Fui sancionado a 18 años de privación de libertad por ejercer el derecho a la libertad de expresión. Cumplí prisión en las dos prisiones cubanas, de las más de 200 que hay en Cuba, entre prisiones y campos de trabajo. Cumplí mi condena, que fue de 20 meses y 18 días. Finalmente, fui liberado a través de una licencia extra penal por motivos de salud. En el 6 de diciembre del 2004. Fue que, desde esa fecha, es que estoy de regreso en la casa, me incorporé nuevamente a mi labor y la condena no ha expirado. Aún se mantiene, ya que fue una licencia extra penal. O sea, no obstante a eso, no he dejado de hacer mi labor como comunicador independiente. Como decía, desde 1999 hasta 2003, dirigí ese órgano de prensa de la Primavera Independiente. También, paralelamente, a partir del 2005, comencé mi labor como escritor independiente y he publicado, hasta el momento, cinco libros. El próximo saldrá este año. Pero he publicado, hasta el momento, cuatro libros de poemas y dos de cuentos. He publicado en diferentes países. Y mis trabajos han sido traducidos a cinco idiomas. Mi poesía han sido traducido al inglés, al checo, al colaco, al italiano. Y, bueno, cuatro idiomas. Ahora no recuerdo otro. No recuerdo ahora, tal vez haya otro más, pero bueno, en estos momentos no me viene a la mente. Bueno, esta labor literaria también la he desarrollado. Actualmente desarrollo otro proyecto literario, esta vez de cuentos, que sería mi séptimo libro. Entonces, todavía está en proceso y espero terminarlo este año. También se me otorgó una beca en la Universidad de Harvard en el año 2009 para participar en el curso académico 2010-2011. Entonces, desafortunadamente no pude asistir porque nunca, aunque tengo el acuse de recibo, el envío de la carta de invitación al consulado de Cuba en Washington, nunca llegó a mis manos este documento sin el cual en Cuba es imposible realizar los trámites migratorios pertinentes. No obstante, es probable, no desisto en la posibilidad de algún día poder asistir a esta oportunidad en esta universidad tan prestigiosa. Yo iba a participar en el programa conocido como Writers at Risk. Perdón, Writers at Risk. Es un programa que tienen varias universidades norteamericanas para escritores o académicos que están en países con problemas, problemas políticos y sobre todo problemas represivos y bajo dictaduras o dinamías. Actualmente también dirijo en Cuba el Club de Escritores de Cuba. Es un club fundado en el mes de mayo del 2007, donde queremos incentivar, hemos creado un espacio para propulsar la libertad de creación literaria. Tenemos actividades, modestas actividades, realizando tertulias, talleres, etc. relacionados con la labor literaria. También hay varios, tenemos alrededor de 40 integrantes alrededor de la isla y también tenemos programados, probablemente pueda fructificar este año de realizar una revista de arte y literatura. Y a grosso modo, bueno, esa es una síntesis de mi vida, lo vamos a decir, profesional, desde 1983 que comencé en los medios oficiales de la tradición cubana hasta hoy. Yo soy Héctor Fernando Maciela Gutiérrez, presidente del Partido Liberal de Cuba y soy el coordinador pro-temporio de la Comunidad Liberal Cubana, que agrupa varios partidos y movimientos de corte liberal. Bueno, pues, hacer una referencia a nuestro país. Yo pienso que el Estado cubano actual y sobre todo la dinastía de los campos, que ya se están tratando de perpetuar, ese es el mensaje que tratan de transmitir, pero ellos, mejor que nadie, saben que no funciona, que no va a funcionar y que si no están dispuestos a realizar cambios profundos y realmente esenciales, que modifiquen totalmente el modelo económico y que éste traiga aparejado o arrastre los cambios sociopolíticos que se requieren, pues no va a haber solución de ningún tipo. Y cada vez vamos a estar más menesperosos, con más necesidades, con más hambruna, con mayores problemas y vamos a seguir siendo una sociedad de cuarta categoría. Y yo no quisiera que ese espejo tuviera que verse nuestros hermanos latinoamericanos. Lamentablemente están en la época ahora de la confusión, que es el mensaje de los cantos de sirena. Ya nosotros lo sufrimos, sabemos lo que eso significa y cuáles van a ser los resultados. Lo que pasa es que no nos creen, quieren recibir esa experiencia por sí mismos, pero son experiencias sumamente desagradables y a veces llegan tan tardíamente que ya después no hay posibilidades de rectificar. Y un último mensaje. La libertad es un bien muy preciado, como todos los bienes preciados que existen en el mundo. Y cuando se pierde, después cuesta mucho trabajo y sacrificio, y sacrificios fatales para poderlas recuperar. Si es que logramos recuperar las normas. Eso es lo que quería decir. Mi nombre es Roberto de Jesús de Arras Pérez, director del Centro de Información Hablemos 3. Nosotros el trabajo que realizamos es elaborar informes sobre arrestos por motivos políticos. Editamos videos y los colgamos en nuestros sitios y en algunos sitios que nos los piden. Realizamos, elaboramos noticias, reportajes, entrevistas, entre otras cosas, y hacemos campañas en favor de que sean liberados los presos políticos. Queremos agradecerle a CADAL por apoyarnos en divulgar esa información. Mi nombre es Juan Antonio Madraza Lula, soy coordinador nacional del Comité Ciudadanos por la Integración Racial. El Comité Ciudadanos por la Integración Racial es una plataforma de comunicación de la sociedad civil cubana que intenta restaurar el debate sobre el tema racial en Cuba. La racial en Cuba es uno de los temas menos debatidos con la política, la justicia, y nosotros como plataforma de la comunicación de la sociedad civil lo que necesitamos es restaurar el debate este, restaurar el debate sobre la problemática y entonces nosotros vamos en la dirección de trabajar en base al empoderamiento ciudadano. Es decir, nosotros desarrollamos calles sobre sociedad civil, sobre empoderamiento ciudadano, sobre empoderamiento de las nuevas tecnologías. trabajamos también con otras plataformas como es el Club Escritores Independientes de Cuba, es decir, desde aquí de la misma sede del Comité Ciudadanos animamos una propuesta que se llama Puentes de Letras, donde de cierta forma andamos a visibilizar un poco la obra de nuevos creadores dentro de la escritura y la rueda latina cubana. Y también participamos de un proyecto que se llama Nuevo País. Nuevo País, creo que también Ciudadanos animados por el Partido Alto Pobrecista, donde se tejen como una especie de hermanos de intercambio, donde participan varias plataformas, como es el Partido Liberal Nacional Cubano, como es el Comité Ciudadanos por la Integración Racial, como es el Observatorio Ciudadanos contra la Discriminación de la Comunidad LGBT, pero también el Observatorio Ciudadanos contra la Discriminación, es decir, contra todo tipo de dimensión política, sexual, discriminación sexual, discriminación ciudadana. Y entonces, de todos los años, también el Comité Ciudadanos hace un foro académico, que se llama el foro Clásica y Buenidad, donde participan varias funciones, lo que vamos a discutir sobre el tema, y a la vez animamos el premio de la Universidad Cruz, que en esta última cuarta edición, el padre José Honrado de la Iglesia de San Francisco de Santiago de Cuba, fue el que obtuvo el premio del capítulo de Derechos Humanos, y la intelectual ley o que es el capítulo de la ciudad. En el caso del Movimiento Cubano Reflexión, yo en particular, una vez que salí en libertad, que como se sabe fue en marzo del 2011, he tratado de rehacer y de revitalizar el Movimiento Cubano Reflexión, que a su vez está insertado dentro de una madeja de muchas otras organizaciones que existen a lo largo y ancho de todo el país, que podemos verlo como la oposición democrática cubana. En el momento de la reflexión, está dentro de las cosas más importantes que está haciendo, partiendo un curso para la formación de libres y no violentos, que tiene como referencia la biografía que da la Fundación Kim para la No Violencia y la Fundación Albert Einstein, que es el Chinchap. Se hizo una asimilación crítica de este material, o sea, se dejó al contexto cubano y estamos impartiendo el curso durante el ancho del país, ha tenido una enorme cogida. Pensamos que el curso se puede crear un consenso en torno a esa filosofía, a esa metodología, y que serviría de un elemento aglutinador, al mismo tiempo que facilitaría enormemente el camino hacia la libertad, en fin, que somos nosotros, artesanos de la libertad, que estamos empeñados en que se produzca una transición hacia la democracia injusta. También hay otros aspectos, no sé si tengo tiempo para eso. El movimiento, además de eso, favorece todo lo que sea a favor de la creación de instituciones o espacios de participación, y promovemos una agenda social y una agenda cultural, o sea, proyectos sociales y proyectos culturales. En este aspecto tenemos limitaciones desde el punto de vista del dinero, financiamiento, de los medios que harían falta para eso. De hecho, me lo quiero comunicar a ustedes, que si en alguna medida pudieron ayudar en esto, pues realmente sería de mucho beneficio. Y, o sea, estas dos poderosísimas herramientas que se refuerzan mutuamente, la creación de espacios de participación autónomos, y la lucha cívica no violenta, en conformidad con el contenido del curso que les acabo de relatar, son los dos caballos de batalla que nosotros impulsamos, precisamente en la lucha, en la cual estamos inmersos con la lucha, como yo he enterado en el momento, de la libertad y la democracia. Buenas noches, mi nombre es René Gómez Manzano, soy presidente de la Corriente Gramontista, una agrupación de abogados independientes que aglutina a una veintena de profesionales del derecho independientes en Cuba. Soy también el actor portavoz de la colección Agenda para la Transición Cubana, y del grupo plural de análisis ALDECU, Alianza Democrática Cubana. Soy también periodista independiente, escribo artículos que generalmente son publicados en cubanés. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad, ante todo, para enviar un saludo a nuestros hermanos latinoamericanos, de manera especial y particular, a los hermanos aglutinados en Cadal, que tan solidarios se han mostrado con la situación que sufre actualmente el pueblo cubano. En la coyuntura actual, estamos ya cerca del fin del mes de enero de 2012, se acerca la, es ya inminente la celebración de la conferencia del Partido Comunista, conferencia la cual, por cierto, no se le ha dado prácticamente ningún relieve, cosa que no se ajusta a las reglas de la liturgia comunista. Es decir, lo normal es que un evento de esta naturaleza, un evento partidista, como lo puede ser un congreso, como lo puede ser esta misma conferencia, puede recibir una amplia cobertura en los medios de información, es decir, una constante propaganda sobre estas actividades. Sin embargo, en este caso específico no se ha hecho. En particular, el actual presidente Raúl Castro ha advertido que no haya demasiadas expectativas con respecto a la conferencia, lo cual es sumamente elocuente. La situación del país es la misma que ya es conocida, es decir, ha estado sumido en una crisis total y absoluta. Se han adoptado algunas medidas de apertura, pero es una apertura básicamente de chinchales, es decir, de microempresas, ni siquiera se le puede llamar pequeñas empresas, no alcanzan siquiera esa categoría. Y obviamente con ese tipo de medidas no se puede salir de la catastrófica situación que ha asumido a Cuba medio siglo de régimen dirigista totalitario absolutamente ineficiente. En estos momentos estamos también todavía bajo los efectos de la lamentable muerte, el asesinato, porque hay que llamarlo de esa manera, de nuestro hermano Wilman Villar Castillo, que después de una huelga de hambre fue dejado allí sin asistencia médica, esto a pesar de lo que dice la propaganda oficialista, sin asistencia médica, sin ropa, es decir, sufrió todo lo mismo que padeció nuestro también hermano Orlando Zapata Tamayo, que fue dado exactamente las mismas condiciones, es decir, una huelga de hambre, no se le prestó asistencia, no se le dio ropa, en definitiva cuando lo vienen a llevar a un hospital fue simplemente para morir, es decir, el trámite ya de que muriera en un hospital. En el caso específico de Zapata, bueno, el hospital hermano Janejeiras, que es uno de los más conocidos internacionalmente, para poder decir entonces que se le llevó al mejor hospital de Cuba, lo que supuestamente es el mejor hospital de Cuba. Pero en realidad, repito, lo llevaron allí a morir. Y es el mismo caso de nuestro hermano Willman, que falleció hace aproximadamente una semana. Creo que ante este tipo de situaciones, que insisto, no son únicas en el país, también es el caso de Alfredo Toto García, un joven que fue muerto a palos, literalmente, por la policía en el centro de la ciudad de Santa Clara. Hecho de esta naturaleza, a mí me llama poderosamente la atención la postura que algunos políticos latinoamericanos tienen con relación al régimen cubano. Es decir, en caso de otros regímenes dictatoriales, y la de Cuba lo es, no solamente porque ciertamente tiene esa condición, sino además porque ellos mismos lo reconocen. Es decir, hablan de... o hablaban. Pero bien, no han... Es un vocabulario marxista-milenista que ya no se utiliza tanto, pero todo lo que tampoco... del cual tampoco han... al cual tampoco han renunciado. Ellos hablan de la dictadura del proletariado. Supuestamente esa es la esencia del régimen. Pues bien, este régimen dictatorial, sin embargo, está tratado con una serie de contemplaciones, con mucha mano izquierda, se le reconoce una vigencia. Vemos que, por ejemplo, los dirigentes políticos, incluso jefes de Estado, visitan el país, cosa que obviamente a nadie se le hubiera ocurrido. Estoy hablando de presidentes democráticos, como son los del continente americano, felizmente en estos momentos. A ninguno se le hubiera ocurrido hacer una visita de esa naturaleza, por ejemplo el señor Pinochet, de la época que era presidente de Chile. Y sin embargo, a Cuba pues vienen, entonces se entrevistan con ellos, pues tienen toda una serie de acuerdos. Es decir, son admitidos como parte de la comunidad latinoamericana, cuando ciertamente, Cuba es parte de Latinoamérica, sin lugar a dudas, pero el régimen cubano no tiene absolutamente nada que ver con los regímenes democráticos que se han establecido en el resto de nuestra América, a pesar de ciertas veleidades, ciertos problemas que ha habido en determinados países, como la misma Venezuela chavista, etc. Pero bien, estos son más bien detalles o situaciones conyunturales que se creen. En el caso de Cuba, es un régimen totalitario, mantenido durante más de medio siglo, que no ha dado la menor señal de apertura política, ahora está haciendo, repito, adoptando unas pequeñas medidas de apertura económica, pero muy cosméticas, muy secundarias, que no tienen un verdadero calado. De manera que yo creo que esto sería una cosa que sería excelente que los políticos de los países hermanos de América Latina tuvieran esto en cuenta y sencillamente que actuaran en consecuencia, es decir, que ajustaran, que actuar a esta realidad, a esto que es innegable, porque yo no creo que ninguna de esas personas que visitan el país, que tienen las más cordiales relaciones con el señor Fidel Castro en su tiempo, ahora con su hermano menor Raúl, no creo que ninguna de estas personas se atrevería a poner en duda el carácter dictatorial y totalitario del régimen cubano. Y sin embargo, tienen toda esta serie de actitudes condescendientes hacia él. creo que lo fundamental que habría que decir es eso precisamente, que actúen sencillamente en consecuencia con el carácter de dirigentes democráticos que ellos sí tienen porque son fruto, ocupan los cargos que poseen, fruto del libre voto, la libre voluntad a la persona en la zurna por sus respectivos cuerpos. Bueno, en estos momentos, como les dije, estamos embudidos, bueno, en las actividades del Club de Escritores. queremos crear este marco sobre todo para incentivar, crear un marco donde sea posible discutir desde el punto de vista literario e intelectual lo que se hace en Cuba de manera alternativa. Y tenemos una cantera muy grande de escritores reales, escritores potenciales también, que personas que no han podido incluso publicar sus libros por razones ideológicas, ya que, aunque no se diga, ya han habido ciertas maniobras del gobierno, ciertas aperturas muy discretas, por cierto, donde la posibilidad de publicación se ha ampliado, pero esto no quita de que se hagan ciertas concesiones, tal vez muy sutiles en estos momentos, pero que impiden la difusión de obras de muchos escritores cubanos que, aparte de que son obras de calidad, tanto en la prosa como en la poesía, que no pueden dar a luz el fruto de su creación debido a contradicciones ideológicas con las políticas editoriales de las instituciones oficiales. Y también, bueno, seguimos desarrollando en el plano personal y sigo desarrollando la actividad periodística, algo que les vengo realizando desde 1995 y también dando a conocer a los medios las posibilidades limitadas que tenemos difundir la realidad cubana, esa realidad que no aparece en la prensa oficial y que en el mundo no se difunde de la manera que debe difundirse tal y como hace la versión oficial donde se presenta Cuba aún como un paradigma de la izquierda, algo que realmente lista de ser real, lista de ser verdad, ya que ningún proceso, sobre todo a partir del escalabro de la Europa Socialista, de la ex Unión Soviética, todo este sistema ha quedado en descrédito. Sin embargo, todavía existen personas nostálgicas, personas que creen en un sistema realmente que muestre las señas del fracaso. por eso es bueno que personas den a la luz su alternativa, no es difundir ni creemos las personas que hacen lo mismo que yo, que tenemos la verdad absoluta, eso es realmente una utopía y estamos ya hartos de utopías. Queremos simplemente dar a la luz la otra parte de la verdad, o sea, una labor complementaria para que se conozca a profundidad la verdadera Cuba, la Cuba en Tramurus, la Cuba donde no hay libertad, la Cuba que se necesita un permiso para abandonar del país, la Cuba que se necesita también un permiso para entrar al país, es decir, esto hablando propiamente de los ciudadanos cubanos, en Cuba donde no hay, donde existen más de 50 presos políticos, en Cuba donde antes de 1959 existían no más de, no sobrepasaron las 20 prisiones y ahora hay más de 200 prisiones en campos de trabajo, es decir, que esto son muchos los dramas a contar, son muchas las historias que contar en todo este periplo totalitario que ya dura más de medio siglo. Por eso continuamos acá agradeciéndole nuevamente a todas las personas que se preocupan por nuestra labor, una labor pacífica, en este caso particular una labor intelectual y realmente yo algo plausible, algo digno de acreditar con una posición realmente plausible y engrandecedora de las personas como CADAR y con otras personas y instituciones en el mundo que brindan su solidaridad. Nuevamente gracias a todas las personas, no menciono nombres porque son muchos y temo olvidar a alguien y la lista es muy numerosa, entonces para no fallar me saludo de verdad de corazón a todas estas personas y exhortarle a que sigan continúen con esa labor realmente humanitaria, humana, solidaria por el bien de Cuba y también por el bien de todos los cubanos donde quiera que se encuentre. Queremos una Cuba integrada, una Cuba donde se complementen todas las versiones del cubano en el sentido ideológico que estoy hablando que no importa cómo piense cada cual, todos tenemos derecho a vivir en nuestra patria sin ceder un ápice a nuestra dignidad, a nuestra honor, a los valores más intrínsecos, los mayores valores que puede disponer un ser humano. Por eso luchamos por una Cuba así, no perfecta, pero con los elementos para crear una nación tolerante, integral y civilizada. Gracias. Les hablo a Ferio Díaz de Gutiérrez, periodista independiente. Quisiera decirle que estamos enfrascados en una tarea, digamos, que es lograr la unidad de la oposición de toda la isla y en mi caso particular de expandirme en lo que es periodista independiente en estos momentos. Estoy impartiendo clases en Santa Clara porque voy a crear dentro de breve, digamos, como en febrero debe salir a la opinión pública mundial lo que difunde una agencia de prensa que va a abarcar las provincias centrales del país, o sea, todo lo que ocurra en las provincias centrales del país y difundir todo aquello que el gobierno oculta. estamos en estos momentos para, digamos, llevar a cabo esta tarea necesitamos, teniendo en cuenta las trabas que tenemos, digamos, de acceso interno y demás que tenemos que viajar hasta La Habana y teniendo en cuenta lo que tenemos proyectado desearíamos que citar esas posibilidades ayudarnos en lo que se refiere a materiales de trabajo. Digamos, desde un boliaco papel hasta una computadora sé que a veces es muy difícil cargarle estos medios pero no sería mucho importante. También lo que me refería anteriormente a la excepción tener en cuenta que vivimos en el interior del país sería muy beneficioso de ver la posibilidad que tanto ustedes como otras sedes diplomáticas nos den ese acceso que es tan importante para nosotros. Nosotros aquí en el centro país no tenemos acceso a internet y repito tenemos que cargadar 300 kilómetros hasta La Habana para que el mundo pueda conocer lo que sucede en nuestro país. De todo corazón les doy las gracias por todo lo que han hecho y por favor ayúdennos que lo necesitamos. Necesitamos el esfuerzo de todos los argentinos, de todos los latinoamericanos que aman la paz y la democracia en el mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.